Hola chicos y chicas, hoy os traigo un haul de ropa bastante acumulado porque he estado esperando pelusa, he estado esperando a que me llegaran algunas cositas, que tenía algunas webs chinas que ya os comentaré durante el vídeo y bueno lo he retrasado un poco, bastante, mucho, también he tenido un sarpullido en la cara de algún tipo de reacción de algo y tenía la cara bastante mal, entonces eso me impedía grabar porque tengo confianza en mi misma pero no tanta, entonces bueno voy a empezar con las cositas porque creo que os van a gustar y hay cosas acumuladas desde septiembre porque no he hecho ningún vídeo de haul de ropa ni nada y entonces pues no he podido incluirlo, pero bueno, estoy todo el rato moviendo la lengua porque creo que tengo pinta labios en los dientes, bueno vamos a empezar, si os interesa quedaos a verlo, bueno voy a empezar con algunas cositas de Primark, me compré este cuello, Primark siempre tiene los mejores complementos al mejor precio, no me paga Primark ni nada por el estilo, pero es que considero que, bueno la historia es de este cuello, este cuello tengo uno en color crema, tengo otro en color rojo anaranjado que utilizo mucho en verano y vi este color tan, no sé, tan de otoño, no sé por qué pero el borgoña en otoño se lleva siempre y decidí cogérmelo porque me gustaba, yo he visto mucho de negro y pensé, a ver si me pongo un vaquero negro y una camiseta negra y un jersey negro y un abrigo negro y voy con sombrero y botas negras necesito algo de color y entonces decidí que este era el color estupendo, entonces bueno es una de estas bufandas cuello infinito o como se llame y resulta que en Zara la tenían prácticamente igual del mismo color, del mismo largo y del mismo tal por 20 euros y dije, ni de broma y me la compré por 4 en Primark y me hace todo el favor, es además prestosa, o sea el tejido está bien, no pica, no se llena de pelos ni nada así entonces es fabuloso, fabuloso, 4 euros, 4 euros además tal cual, ni 3,99 ni nada, 4 euros y también la última vez que estuve en Primark me compré estos calentadores para los pies, no veía de estos desde que tenía 16 años y es porque no miraba bien seguramente, bueno me compré estos calentadores para las piernas tal cual, simplemente porque hay muchas veces que llevo botas o para las botas de agua que me pongo a lo mejor con unas medias, voy con un vestido, unas medias y las botas y como que se cuela el vientecillo ¿vale? y por no ponerme unos calcetines así que se vean feos pues me cogí estos, creo que costaron 2,50 euros o 3 euros máximo y son buenísimos y pues eso, muy cómodos y son fantásticos, son fantabulosos ¿qué más? me compré hace poco, además lo puse en Twitter y la gente me dijo que hiciera un vídeo me compré esta falda, a ver que la enseñe bien ay los pelos, me compré esta falda es ajustadita, yo me la pongo un poco, yo me la pongo por la cintura no me gustan las cosas que van a la cadera, creo que la última vez que llevé algo por la cadera tenía 16 años y iba enseñando media braga me gustan las cosas que van altas porque hacen que la figura se vea más bueno es que mi figura es un poco con caderas ¿no? entonces cualquier cosa que me pongo por la cintura en vez de por las caderas pues siento como que me aprieta un poco ¿no? aprieta en el modo guay, no en el modo ir embutida pero pues eso, me mete un poco de tripa tal y hace que el culo se vea más... estas cosas entonces bueno, me la compré en la talla 40 yo debo tener una 40-42 depende de donde vaya hay sitios donde tengo la 44 y hay sitios donde tengo la 38 esto es un poco raro, pero bueno es elástica y bueno, tiene este diseño súper étnico, tribal, raro, bonito en blanco y negro que creo que es lo mejor porque te la puedes poner con cosas de cualquier color que vas a estar estupenda y hace un culo hace un culo muy bonito hace como respingón ¿sabes? y bueno, va ajustada y eso que yo me lo pongo en la cintura y me pongo una camisita más ajustada, menos ajustada eso ya a vuestro rollo y me la saco un poquito entonces bueno, la podéis ajustar o sea, la podéis acentuar un poco más con un cinturón pero no es necesario queda monérrima 4 euros señores estamos que lo tiramos y... ¡Uy! que me caigo y lo último que me compré fueron estas botitas un pelo ¡un pelo! estas botitas costaron 20 euros buscaba unas botas negras porque las que yo tenía me las compré hace 2 años o algo así las machaqué porque yo soy de bota negra todo el invierno soy un poco aburrida la verdad y bueno necesitaba unas que fueran simples no quería un millón de tachuelas no quería un millón de hebillas no quería agujeritos ni brillantitos ni nada y quería que fueran planas y encontré estas con cordones que me parecen no sé me va un poco el rollo se me asemejaban unas militares pero sin ser tan masculinas y me gustaron además me hacen los pies así chiquititos como me gusta a mí me encantan y costaron 20 euros también bueno yo las llevo atadas aquí en vez de aquí arriba porque me gusta que se extiendan un poco o sea me gusta que se abran un poco y normalmente las llevo siempre con pitillos o leggings o cosas súper ajustadas entonces me gusta que esta parte quede un poco más abierta para hacer el tobillo más fino pero bueno esto ya son cosas de gustos tienen este detalle aquí pero nada más nada más me encantaron 20 euros tirado de precio vamos a seguir con una compra que hice en septiembre porque tenía una boda y era una boda muy especial y muy importante y entonces decidí que necesitaba comprarme unos zapatos sí o sí negros y decidí que era el momento de comprarme unos buenos y mi chico que sabía que estaba buscando unos me regaló este pedazo de zapato sé que a muchas no os gusta porque tiene mogollón de plataforma tenéis que entenderme yo no mido más de 1,55 vale soy bastante pequeñita y re chonchona entonces necesitaba algo súper alto y bueno el tacón es evidente la verdad es que es muy fácil caminar en ellos porque tiene mucha plataforma entonces no es todo este tacón el que está aguantando sabéis a lo que me refiero bueno son de la marca Steve Madden son conocidos estos zapatos por tener una calidad increíble son caros si los comparas con zapatos de blanco son caros si los comparas con zapatos de Zara son bastante baratos porque los de Zara duelen que no veas por muy bonitos que sean y muy tal duelen muchísimo y estos no me duelen en absoluto al andar quiero decir no me duele el pie el precio cuestan 109 los he visto en creo que la web se llama Sarenza 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 me dicen por el penganillo que sí que es Sarenza bueno creo que es un zapato que como es negro un tacón un salón negro voy a usar un montón y es que son tan bonitos es cuero de verdad y están hechos de tal manera que no te duele el pie y es que son fabulosos son fabulosos díganmelo me estaban diciendo que son fabulosos sabes bueno una compra excelente vamos a ir con más cositas llevo tres años diciendo que me voy a comprar un sombrero tengo sombreros pero quería un sombrero que ahora os voy a enseñar y nunca me lo había llegado a comprar porque siempre que lo veía en H&M o en Zara o en tal los tenían de tallas extra grandes o extra pequeñas yo tengo un cabolo muy grande sí son cosas que uno acepta con los años quería un sombrero ¿veis? me pierdo me pierdo por esto me tengo que hacer un segundo canal no encontraba la talla y siempre que la encontraba justo en ese momento no me apetecía pagar 20 euros oye pues no pues es que no me apetece pagar 20 euros por un sombrero ¿cuándo lo puedo conseguir? por 6 de mi querido Ebay y me compré este en Ebay es fabuloso un pelo me parece que es un sombrero divino de la muerte me parece que es genial para el otoño invierno y me lo cogí en negro porque soy vestida aburrida pero lo tenéis también os dejaré abajo el vendedor lo tenéis en color pino y en color marrón y seguro que mil colores más pero bueno me costó 6 euros este del vendedor tardó 3 semanas en llegar eso sí pero oye ya tengo mi sombrero y es fabuloso ¿qué más? desde Sammy Dress y Lighting the Box se pusieron en contacto conmigo para ver si quería hacer una colaboración con ellos y yo tenía interés en saber cómo era la ropa de estos sitios porque tienen mogollón de cosas y muchas de ellas aparecen ya directamente o sea el mismo producto aparece en diferentes páginas con diferentes precios y yo tenía interés en pues eso también para comentaros un poco cómo es la experiencia que tengo entonces bueno de Sammy Dress me pedí dos cositas que son este cardigan con manga murciélago y cortito por aquí como veis o sea más largo por detrás y tal y en este color que es mi color por excelencia para el invierno no sé por qué cambio del negro de verano a esto en invierno o sea es que me parece tan otoñal e invernal un cardigan en color crema en fin el caso es que lo vi en la foto que os pondré aquí esa foto y me diréis ¡guau! que bonito no tiene nada que ver con esa foto o sea esto no tiene nada que ver con lo que yo había pedido para empezar esto parece de talla de muñecas comparado con el de la foto también es cierto que la chica que sale es una silfide estupenda con unas piernas de dos metros y una cintura así pero aún así esta no es la misma prenda que aparece en ese en ese anuncio entonces bueno estoy un poco ¿vale? para que de mentiros tú estás tú compras un artículo yo no lo he comprado en este caso pero bueno si lo comprara estás esperando un artículo y de repente te aparece una cosa parecida que es parecida no good no me parece bien pero bueno no es igual sin embargo me lo he puesto queda bonito lo que pasa es que a mí me gusta además lo sabéis me conocéis de sobra soy de llevar pierna muy ajustada muy ajustada muy ajustada y luego en la parte de arriba llevar cosas anchas y bueno no es exactamente como esperaba pero no está mal tengo que decir que el tejido es genial o sea el tejido es muy suave se ve que está o sea está bien hecho está no tiene o sea las costuras están bien hechas no le veo defectos de calidad sin embargo no es el objeto que aparecía en el anuncio pero bueno me gusta me gusta está guay otra de las cosas que pedí fue esta pedazo de lo voy a llamar jersey manta es que no va a caber ni en la imagen es un jersey súper largo uy súper largo como con cordones cruzados por aquí y con manga murciélago un poco más corta manga de tres cuartos digamos y y bueno está bien me gusta mucho el tejido también a mi es que me gustan este tipo de prendas sé que muchas me vais a decir que es enorme que no me queda bien que no me estiliza que me hace más gorda que parece que estoy embarazada todas estas cosas lindas que algunas personas me dicen que valoro desde el corazón pero es mi estilo entonces esta prenda sí que me ha gustado quiero decir esto lo vi es igual que lo del anuncio es en mi talla genial estoy muy contenta con este y lo mismo tiene un tejido que no parece no parece de mala calidad no no ya veremos cuando lo vaya lavando como va el tema de las bolitas y todo pero no parece que vayan a salir bolitas y la verdad es que es genial es genial genial mira a lo mejor podéis haceros una idea sí muy bonito me encanta lo que pasa es que claro mi padre dice que si le he robado el jersey porque es más o menos de su talla bueno vamos con Light in the Box Light in the Box me pedí unas cuantas cosas más que os voy a enseñar y bueno empezamos me pedí este jersey os voy a dejar aquí lo mismo una foto de lo que yo me pedí no tiene nada que ver con lo que yo me pedí sin embargo me gusta un montón es un jersey también de manga murciélago súper ancho en colores blanco y negro cruzado con el cuello de pico ya os digo ancho mangas tres cuartos tal me encanta pero ah y también tiene la parte de la parte de la espalda es más larga de culo entonces tapo un poquito el culete me encanta sin embargo no tiene nada que ver con lo que pedí lo que decía no tiene nada que ver con lo que pedí lo que yo pedí en el cuerpo de la chica parecía enorme y yo quería un pedazo de jersey enorme y no es así no es igual sin embargo me gusta no me disgusta además es ligero pero calentito o sea no es súper súper grueso y ancho y demás es ligero y es cómodo y a la vez es calentito lo cual es un plus se está montando aquí una pila de ropa increíble tengo aquí a dos os dicen hola bueno seguimos me pedí también esta camisa de encaje tiene las mangas transparentes y luego lo que es el torso viene con un forro por debajo es blanca y tiene detalles así en el lo que es el cuello un poco victoriano ¿no? muy no sé me gustó muchísimo me gusta también el detalle este del cuello que lo puedes abrochar o sea lo puedes llevar así abierto o lo puedes abrochar y entonces queda el encaje subidito y a lo mejor si te pones un jersey encima o cualquier cosa se ve el encaje en el cuello que me parece súper elegante un toque muy muy arreglado ¿no? entonces bueno me encanta y sobre todo me encanta la idea de llevar esto o sea un día que a lo mejor no tengo muchas ganas de ponerme a pensar en qué me pongo ni nada así me puedo poner esta camisa que es como súper elegante arreglada con todos los detalles ahí y me pongo un vaquero unas botitas una coleta y tirando y pues es todo lo que necesitas ¿no? bueno esto es la talla XL me cogí la talla XL tenían desde la XS hasta la XXL y decidí cogerme la XL porque yo tengo mucho pecho y tengo mucha cadera y no quería que me apretara ni que me quedara corta ni que tal y decidí que mejor un pelín ancha que demasiado ajustada y me encanta estoy enamorada de esta camisa enamoradísima ya os la enseñaré en algún outfit este invierno seguramente bueno la penúltima cosa de Light in the Box fue esta esta americana es una americana pero con un corte completamente distinto a lo que solemos ver no tiene cuello o sea tiene cuello pero me refiero no tiene el cuello doblado de de las americanas normales no tiene botón y la forma en la que tiene de abrirse en el torso es a partir de este pico que ni siquiera se une va hacia los lados por lo tanto el aspecto que da es como de de que va ajustado sin ir ajustado lo cual es genial no tiene o sea los bolsillos que tiene los tiene aquí y este de aquí es falso y no mucho más que decir estoy enamorada también de esta chaqueta no puedo dejar de pensar en llevarla con cualquier cosa porque me parece que queda muy bien con un vestido con una falda y una camisa con un pantalón y una camisa con un vaquero y cualquier tipo de camiseta y pum te pones esto y ya vas arreglada me parece que cualquier americana esto lo he dicho en algún vídeo porque me suena me suena haber adoctrinado a alguien con esto cualquier americana hace que un outfit se vea completamente cambiado le da un toque profesional elegante y chic me parece que es genial y bueno se puede llevar con las mangas largas o enrollarlas un poquito llevarlas tres cuartos o por encima del hombro también es cierto que esta zona de aquí la tiene con un detalle no sé me parece exquisito la verdad el rollo de las sombreritas entonces bueno estoy súper sorprendida con Light in the Box todo lo que os he dicho más o menos la calidad además es muy buena porque es este tipo de tela a la que no se le pegan los pelos es que tengo tres gatos y eso no sé me parece genial ya os la enseñaré como queda puesta queda preciosa y por último otro clon de la aslita a mí me encantan estos zapatos no no me he comprado las originales no pienso comprarme las originales creo que no me las pongo tanto como para gastarme ese dinero la verdad y me gustan pero no puedo no puedo mi cuerpo me dice no bueno elegí estas son como de Antina en color beige y las tengo en negro en cuero que también me las regalaron por mi cumpleaños pero me las compraron en Ebay porque yo dije que nanay a comprarme las originales y son súper cómodas están bien hechas no hay ninguna parte del zapato que diga uy ahí se les ha colado un poco de pegamento ni nada me parece que están genial y bueno los cordones y tal no sé me encantan me encantan estoy muy contenta con el pedido a Light in the Box y eso es todo eso son todas mis compritas de ropa que os quería comentar y os dejo enlaces abajo a todo lo que pueda dejaros enlaces también recordad que os dejo abajo links a todo lo que a lo mejor aparezca en este vídeo de donde es esa vela que me he hecho en el pelo mis anillos mi labial mi pinta uñas todo lo que sea os lo dejo abajo manitas arriba si os ha gustado este vídeo os echo un montonazo de menos lo que pasa es que tengo muchas cosas por venir en este mes para vosotros no puedo decir más y me está costando un poco porque último año de carrera exámenes la vida se interpone entre nosotros chicas tenemos que hacer algo bueno que os echo de menos ya lo he dicho me repito que estoy un poco hiperactiva me he tomado dos cafés bueno que que espero que os haya gustado el vídeo si es así manitas arriba suscribíos si no lo habéis hecho ya para no perderos ningún vídeo mío y nos vemos en el próximo chao chau